Dos partidos que serán difíciles de olvidar. Goleada Paraguay en el Monumental y Sorpresa en La Paz. La selección chilena fuera de la zona de clasificación directa al Mundial de Rusia 2018. Panorama complicado para los dirigidos de Pisi que ya completan 413 minutos sin anotar un gol. La desconfianza y la incertidumbre comienzan a reinar entre los hinchas. Pucha harta inquietud porque Pucha va a ser campeón de América, jugadores jugando en Europa. No es posible que pierdan tantos pases, sobre todo con la categoría que tiene cada jugador de la selección. Poca agarra se le dio, no mucho fútbol, estaban medio cansados los jugadores. Que son unos flojos. ¿Por qué? Porque se quedaron con la Copa América y ahí está, nada más. Estamos fuera del Mundial ya. Una conformidad de que hicimos lo mejor en las otras Copas y que no vamos a ir al Mundial definitivamente porque a Brasil jamás se le va a ir a ganar allá. Y como era de esperarse, luego de la derrota contra Bolivia en el Hernando Siles, los memes y las bromas contra la selección no tardaron en aparecer. Mal momento de la roja que trae a la memoria la vieja y olvidada calculadora. Artefacto que desde que llegó Marcelo Bielsa nunca se volvió a ocupar. No debería ser, ¿qué le vamos a hacer para tener que echar la calculadora? Me parece que ya estábamos un poco acostumbrados a ser ganadores. Entonces ahora lo que sucedió en esta última fecha me impactó, me impactó para mal. Son las reacciones tras una de las peores actuaciones en clasificatorias de la selección chilena. Oportunidades perdidas de sellar la clasificación que cada vez se ve más lejana.